Emiratos Árabes no descarta una incursión por tierra en Yemen. Así lo manifestó este miércoles su ministro de Exteriores durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo yemení, Riyad Yassin, quien tuvo que abandonar el país debido al avance de los rebeldes. No podemos poner obstáculos en nuestro camino para alcanzar los objetivos, si nuestro objetivo es proteger la legitimidad y seguridad de Yemen. No podemos poner ningún obstáculo frente a líderes militares o políticos o diplomáticos que trabajen en nuestras capitales o en Nueva York. Desde hace casi tres semanas, Arabia Saudí lidera la operación militar conocida como tormenta decisiva contra rebeldes chiítas en Yemen, pero ya empiezan a aflorar dudas sobre su capacidad para debilitar a la insurgencia, fiel al expresidente Ali Abbala Saleh. Aunque los rebeldes han perdido parte de sus capacidades militares, siguen resistiéndose, mientras el número de víctimas civiles no deja de aumentar. Según la Organización Mundial de la Salud, 540 personas murieron y 1.700 resultaron heridas entre marzo y abril.